Muy buenos días, quiero compartirles este problema Tengo un carro que se le quedan las luces de los frenos prendidos Cuando está completamente apagado, el cual no debe suceder Como pueden mirar están los cables de la batería conectados El carro está completamente apagado y podemos ir acá a este lado Para que ustedes puedan mirar que las luces de frenado se mantienen prendidas El cual deberían estar apagadas Aquí tenemos esta otra Bueno Vamos a desconectar el cable negativo Otra vez para atrás A desconectarlo Una recomendación Cuando trabajen con baterías En el carro Para conectar y desconectar cables Siempre tienen que Usar lentes de protección Para evitar que En algunas ocasiones Estas baterías pueden explotar Explotarte en la cara Ya que Especialmente las que empiezan a Tener este fugas de De líquido o ácido Que se empieza a brotar para afuera Y cuando hay una Desconexión de cables Puede haber una chispa El cual puede provocar un encendio O prácticamente la batería te puede explotar En la cara Por regular Este Hay un switch Debajo del pedal de frenado Que cuando el pedal está En esta posición Sin 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 aplanar Está presionando El botón del switch Del frenado Para que Las luces se mantengan apagadas En este caso Este Lo que pasó aquí Ya estuve haciendo algunas Este Chequeos El pedal De frenado Tiene Dos pequeñas Plataformas En este caso Este carro Tiene dos Apagadores No es uno Son dos Lo que pude mirar Fue de que Se le cayeron Estas Gomas Están completamente Quebradas Aquí es donde Presionaba El switch Este Apagado Encendido Apagado Encendido Vamos a mirar Ahorita Estoy aquí Haciendo algunas Desconsecciones Ok Como pueden mirar Ahí se pueden mirar Los dos switches O dos apagadores Uno Les quiero A la derecha Que vienen Siendo Este Prácticamente Estoy aquí Haciendo el trabajo Solo Como siempre Nadie me ayuda Estos botones Son los que deben Estar Hacia adentro Cuando está Parqueado Hacia afuera Cuando se presiona Este pedal Hacia Enfrente En este caso Creo que Se puede apreciar Ahí claramente Los dos hoyos Que dejaron Los empaques De plástico Que es donde Debería De pegar El switch Para Para apagar Y prender Las luces Ok Tuve que desconectar También Esta parte De aquí Que viene siendo Esta parte Que es el Lleva un seguro Para Para la barra De frenado Para aplanar El booster Para poder Trabajar Un poquito Más Más Cómodo Ah Si quieren Buscar los Originales Esta Esta Bastante Bien Pero En este caso Entre algunas Cosas Que tengo Por ahí Recicladas Escogí Esto Esto Escogí Esto Escogí Esto Estas Tres cosas Ah Tengo Otra Opción Otras opciones Bueno Creo que Nada más Esas Tres opciones Esto También Podría Funcionar Probe Esto Pero Quedo Bastante Bien Si lo Pueden Se puede Instalar Todo Esto También Es Un poco Más Fácil Pero Con Esto No Funcionó Con Esto Un Poquito Mejor Con Esto Me Parece Que Va Funcionar Bastante Bien Simplemente Porque Si pueden Mirar Esta Parte De Aquí Es Bastante Plana Esto Es Muy Gruesa Esto También Es Bastante Gruesa Porque No es Gruesa Sino Que Tiene Esta Parte Hacia Abajo Que Hace Que La Parte Arriba Se Mantenga Más Aglobada Si Si Se Se Puede De De Es De Es De Que Mejor Funcionaría Sería Esto Que Está Más Plano Simplemente Lo Que Tengo Que Hacer Es Como Está Demasiado Ancho Cortar Un Poco Las Orillas Cortarle Un Poquito La Pata Hasta Aquí Para Que Pueda Entrar Y Salir Mejor Vamos A ver Que Pasa Corta Un Poco La Transmisión Y Te Seguimos Bueno Este Ya Hice Los Cortes Este No Tiene Que Cortarse Demasiado Porque Si Le Cortan Demasiado Después La Parte Que Está Hueca De La Plata Forma De Donde Se Aplica El Frenado Este Va Queda Demasiado Grande Y Esto No Va Funcionar Estas Partes De Plástico Prácticamente Son Las Que Van En Los Accesorios De Los Carros Ya Sea Para 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 Este Retener La Lo que viene Siendo La Parte De La Carpeta En La Cajuela O Algunos Otros Accesorios De Plástico Que Que Están En En Las Defensas O En La Parte De Enfrente Son Faciles De Conseguir Bueno Vamos A ver Si Funciona Bueno Este Ya Instalamos Las Partes De Plástico Que Reemplazan Las Gomas Originales Este Ya Tengo Aquí Puesto El Carro De La Bateria Tengo Presionado El Pedal De Frenado Con Esta Barra De Metal Este Cuando El Carro Esta En Funcionamiento O Cuando Cuando Las Luces De Frenado Se Quieren Accionar Simplemente Cuando Se Aplana El Pedal De Frenado Tienen Que Encender Que Eso Viene Siendo Normal Ahora Vamos A ver Si Prendieron Una Parte De Acá Atrás Como Pueden Mirar Están Prendidas Que Es lo Que Se Necesita Que Hagan Cuando Se Presiona El Pedal Vamos A Ver Si Cuando Se Quita El Pedal Se Apagan Lo Cual No Hacía Antes Ok Como Pueden Mirar Este Se Apagaron Ya No Están Encendidas Todo Indica Que El Mickey Mouse Que Le Hice Funcionó Bastante Bien Este Si Quieren Hacerlo De Esa Manera O Pueden Reemplazarlo Con Algunas Gomas Originales Si Las Pueden Encontrar Este Creo Que El Problema Esta Solucionado Cuando También Quiero Decirles Que Cuando La Parte Donde Iban Las Gomas Originales Si Se Puede Apreciar Le Puse Un Poquito De De Silicón En La Parte De Abajo Plástico Silicón Plástico Para Que Cuando Seque Quede Un Poco Más Fijas A Los Plásticos Que Puse O Lo Que Reemplazó Las Gomas Originales Es El Tipo De Silicón Que Dice Que Utilice Es Un Silicón Claro Lo Pueden En Cualquier Autoparte O Ferretería Ok Bueno Creo Que Es Todo Este Espero Que Este Video Les Ayude De Alguna Manera En Algún Problema Que Tengan Relacionado Con Esto Y No Les Digo Adiós Y Nos Demos Hasta El Próximo Video Ok Gracias